¿Qué es la figura fondo? Fondo simple, figura compleja, fondo complejo, figura compleja, fondo simple, figura simple, fondo complejo. Figura fondo reversible. Disminución de detalles. Tenemos disminución por tamaño y disminución por alejamiento. Esto significa que la claridad y la nitidez del detalle que podemos ver dependen de la distancia en que se encuentra la forma de nuestros ojos. Si están próximos, podemos ver el detalle con claridad, pero al alejarse se pierde progresivamente. Con una gran distancia, aún las formas plásticas, por ejemplo, una montaña, los detalles desaparecen. Solo vemos un mero contorno. Superposición. Los objetos a las distintas distancias de nosotros casi siempre se superponen al apoyarse en nuestra retina. Esto sucede cuando un objeto cubre parte de otro. Esto nos sirve para saber qué objeto está detrás y qué objeto está delante, dando una sensación de espacio. ¿Qué es el color? Es la cualidad superficial de los objetos. Percibimos el color gracias a la existencia de la luz. Quiere decir que sin luz no habría color. Una pintura es monocromática cuando utilizamos un solo color, sea cual sea. El sol larga rayos de luz sobre el objeto. El objeto absorbe esos rayos y a su vez refleja el color en los ojos del observador. Una pintura.